hola amigos de youtube salud desde colombia y hoy voy a montar una canción que se llama alicia dorada es una versión fácil para que todo el mundo para que cualquier persona que quiera tocar la canción la pueda tocar aquí está en el cinco letras voy a tocarla en mi bemol mayor que es esta tonalidad entonces sería cerrando alicia dorada es de juancho polo valencia la la cantó lejura Entonces sería, bueno Cerrando la primera parte Cerrando O pueden hacerla así Abre Cierra Cerra aquí Y abre Cierra Repito Cerrando Abre Cierra 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 Y abre Abre Cierra Y abre Despacio